¡Vamos! ¡Vamos! it's okay it's hard it's hard it's hard when the weightНАЯ МУЗЫКА Era todo lo que puedo hacer por ti, por ti Vas a cambiar la cara, voy a mover mi cama Van a temblar tus piernas hasta que sea mañana Vas a cambiar la cara, voy a mover mi cama Van a temblar tus piernas hasta que sea mañana Yo te puedo convencer, puedo mirar mi vida Mírame, besame, cargame, mírame, sí, va Vas a cambiar la cara, vas a cambiar la cara Voy a mover mi cama, van a temblar tus piernas hasta que sea mañana Vas a cambiar la cara, voy a mover mi cama Van a temblar tus piernas hasta que sea mañana Amor, 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 tu pava Proveza, proveza Amor, 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 tu pava Vas a cambiar la cara, voy a mover mi cama Voy a mover mi cama, van a temblar tus piernas hasta que sea mañana Vas a cambiar la cara, voy a mover mi cama Dem CAPTAIN Dónde queda, voy a mover mi cama ¡VAPTA! ¡Guapa! 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 ¿Qué pretende usted vivir? Si supieras cuánto queremos olvidar de tu amor Y cuán fácil me resulta que juntos disfrutemos este amor Es tan curioso como que me trae todo bien Me pone ciego y me trae todo loco Si estás tan fiel que no puedes perder Y si me ves enamorarte otra vez Si estás tan fiel que no puedes perder Y si me ves enamorarte otra vez ¡Guapa! 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 Si estás tan fiel que no puedes perder Y si me ves enamorarte otra vez Y si me ves enamorarte otra vez ¡Guapa! 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 ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eso es una fiesta! ¡Saltando! ¡No se escucha nada! ¡No se escucha nada! ¡Ustedes! ¡Gracias! 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 ¡No se escucha nada! ¡Gracias! ¡Gracias! Caminaré, por otro lado yo caminaré Se ve muy bien, mucho mejor de lo que imagino Ya no voy a explicar lo que me pasa Si me vuelvo a ser, no es algo que esperar Tanto sin amor, no se puede hacer tanto sin amor Tanto sin amor, sin amor Se cuenta que salgo en tiempo y volver a callar Si has de un error, te vas tratando para olvidar Si no estoy, será que debe ser Llegará, cuando me canse de esperar Tanto sin amor, no se puede hacer tanto sin amor Tanto sin amor, sin amor Tanto sin amor, no se puede hacer tanto sin amor Tanto sin amor, no se puede hacer tanto sin amor Tanto sin amor, no se puede hacer tanto sin amor Tanto sin amor, no se puede hacer tanto sin amor Caminaré, al otro lado yo caminaré ¿Quién está para cantar esto? ¡Vamos! ¡A ver quién salta más alto! Tú ya vas siendo mejor de mí No cambio me dejas en lo peor de ti Lo peor de ti Lo peor de ti Una vez que me separas en mí Y ahora solo tengo que ser Te arreglaré ¿Cómo dice? Queremos parte Que no hay nada más Solo queda ¡Arriba todo el mundo! ¡Nadie se me ha hecho acción! Deberíamos ser como un fesado Supernacional Deberíamos ser como un fesado ¡Sorre en la zona! ¡No hay que estar! ¡No hay que estar! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! El destino no es que me traeco Lo que tú quieres Sintetizó mis ganas de decir Y qué nos pasa Que no hay nada más Todos arriba Queda Arriba El final Deberé pasar Como un extraño Suelto en la ciudad Deberé pasar Como pase el aire Cada vez que respiramos Deberé pasar Como un extraño Suelto en la ciudad Deberé pasar Cada vez que respiramos Ustedes Y qué nos pasa Y qué nos pasa Que no hay nada más Deberé pasar Como un extraño Suelto en la ciudad Deberé pasar Como un extraño Como un extraño Deberé pasar Cada vez que recibirá Tan, 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 mirá Tan, 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 tirá Por ahora, no voy a decir mucho Porque somos dos acá Así que antes de decir algo Solo voy a hablar de esta canción Ya que para darles la bienvenida voy a esperar un poco más Yo quiero que escuchen esta canción Que sé que a muchos de ustedes que están hoy acá Les gusta mucho Y acá está tan fuerte que yo no escucho Y quisiera que la cantemos juntos ¡Gracias! 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 Si aún estás ahí Necesito dar que aquellas cosas que otra vez te di Necesito beberte el fuego Que se acerques que estás tan lejos Tan fuera de mí Tan fuera de mí Hoy ya no encuentro la razón Hoy ya no encuentro la razón Me dejaste y ahora llevo un corazón Que no sabe estar sin ti Por quererte estoy así Dando vueltas en la vida y en las noches Que lloran si no estás aquí Todo el tiempo no puedo cambiar Todo lo que no te pude dar Hoy te esperan al mismo ¡Arriba todo el mundo! Necesito que te digas algo que aún estás ahí Necesito dar que aquellas cosas que otra vez te di Necesito verte de nuevo Que se acerques que estás tan lejos No, no fuera de mí No, 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 no... No, 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 no... ¿Cómo dicen? No fuera de mí El último, ¿eh? Ustedes 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 ¡Gracias! 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 Creo que ahora estoy preparada. Me sentía renga. ¡Pero ahora no, Lourdes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! No sé dónde está mi micrófono. ¿La están pasando bien? ¡Sí! Un aplauso para Vale. Yo estaba bailando ahí atrás. Tenía que romper el hielo, ¿no? Terminamos de romperlo para que aparezca el micrófono de Lourdes. Acá está, ya tengo. Ahí está. Vamos a hacer un tema que a mí me gusta mucho, continuando con la historia de Vale, que no sé si la vieron en la pantalla. ¡Sí! Hace muchos años que nosotras empezamos un camino juntas y estar juntas otra vez realmente. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias a ustedes también que nos han seguido y nos han apoyado en nuestras carreras. ¡Vamos! Es muy fuerte esto. Está sucediendo. Perdón por la gente que se quedó afuera. Esto arrancó con un deseo muy profundo y muy verdadero de Lourdes y mío. Fue algo verdadero. Fue la primera vez que nos propusimos montar algo, un show, junto a Noelia y a Facundo y todo este grupo de gente que están viendo ahí, acá, toda la banda. Y se puso así por ustedes. Y bueno, muchas gracias. Esto es para ustedes. ¡Gracias! 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 Soy tu lugar para descansar en la soledad. Dime más que yo te entiendo cuando no estás, corazón. Todo me da igual cuando no estás Diga más que yo te siento cuando no estás Cuando no estás De tu cielo van cayendo Lágrimas heladas Ya no veo Sin tu sueño No encuentro la calma En tu lugar Puedo descansar De la soledad Diga más que yo te siento cuando no estás Corazón Todo me da igual cuando no estás Diga más que yo te siento cuando no estás Diga más que yo te siento Cuando no estás Corazón Tome la igual Cuando no estás Diga más que yo te siento cuando no estás Cuando no estás Cuando no estás Cuando no estás Un abrazo 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Estrellmente sonido con ohm! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Agust, de mi vida, pero igual no que sea! ¡Nada, nada, 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 para siempre, siempre y nada más! ¡Ya nada igual! ¡Ya nada igual! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dios, polibir! ¡Que pasa eso y mi vida, que casas en los pies! Y me encuentro mejor, pero esa soy yo Todo lo que siento cambiará Cuando el aire llene la vista no está Cenizas en el mar Más, un poco más Siento que no hay razón Que te busco amor Más, un poco más Más, un poco más Más, un poco más Gracias Pero no me importa ahora Este es el primero, number one El que lo entiende, lo entiende ¿Están listos para saltar? Les estoy diciendo que yo no puedo ¿Ustedes pueden saltar? A ver A ver Olvidemos por un rato Este instante Televisión Recordemos que nos somos Cuando yo veía Como era Ya estoy Ahora tienes tu roguer Televisivamente 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 Televisivo Na Ole Olvidemos, olvidado Te sigo, te recordemos que me somos Antes yo veía un mirar No sabes qué Ahora tienen un poder Te sigo, te sigo, te sigo Te sigo Te sigo, te sigo Te sigo, te sigo Te sigo, te sigo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No puedo decirte, quisiera borrarte, estaré en tus besos. No puedo dejarte dibujarte, no puedo decirte, quisiera borrarte, estaré en tus besos. Y esto nos va a hacer a capela, así que salte con nosotros. Uno, dos, dos, estilo. Bueno, vamos. Estribillo, va. Arriba. Hay un tema con el que me parece que yo quiero... Cambiamos. Que lo canten, no sé si se acuerdan ustedes. Porque hoy pueden cantar ustedes. Maldita noche. Maldita noche. Faltó esta. Maldita noche. No quiero esperar, quizás aprenden tan. ¡Maldita noche! ¡Maldita noche! Vamos, amiguitos. Vamos, amiguitos. ¡Maldita noche! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 No se fundan más fuertes! ¡Hey! 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 ! ¡Hey! ¡Ustedes! ¡Más suerte! Aprovechen a saltar ahora, porque se termina. ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Más suerte! Si supieras cuando me costó olvidarme del dolor ¿Y cuánto siempre resulta? Dije que juntos discutimos de este amor Y con este amor se me trae todo loco Y que me pone en el cielo Y me trae todo loco Todo loco Todo loco Si está tan bien Que no puedo esperarme Y si me ves Que me enamoró de otra vez Y piensa tan bien Que no puedo esperarme Y si me ves Que me enamoró de otra vez ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahora acá! ¡Otra vez! 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 ¡Gracias! 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 No te puedo creer, no te puedo convencer Siente todo lo que vuelvo a hacer por ti, por ti No te puedo creer, no te puedo creer No te puedo creer, no te puedo creer Puedo vivir de ti, siente todo lo que vuelvo a hacer Por ti, por ti Vas a cambiar de cara, voy a mover tu cama No te puedo creer, no te puedo creer No te puedo creer, no te puedo creer Ya que se va a engañar Sé todo hombre que escondes Una pistola, ya sé Puedo vivir también Siente todo lo que puedo hacer Por ti, por ti Vas a cambiar la cara Voy a mover tu tapa Van a nosar tus piernas Hasta que ya hay nada Vas a cambiar la cara Voy a mover tu tapa Van a nosar tu tapa Por la parte de esta agencia Vaya ya Vas a cambiar la cara A mover, a mover, a mover Amoré, 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 amoré Amoré tu cama Amoré tu cama Vas a cambiar la cara Amoré tu cama Manas no te Vas a oquecer, van a dar Vas a oquecer, van a dar Voy a mover tu cama Manas no te Tu ser es la que sea Manas no te Amoré tu cama ¡Gracias! ¡Gracias! No, vengan todos a saludar No, se vuelvan realmente Quiero presionar Todos a saludar Ahora sí, informar todos a saludar La verdad que fue muchísimo trabajo Muchísimo trabajo lograr Unirnos, bueno unirnos fue fácil Pero después A unar los equipos de trabajo Así que estamos las dos Hablemos cada una Muy agradecida Realmente Sí, Maui Por todo esto Agradecida con ustedes Con todos los que vinieron Agradecida por todo este equipo de baile Por toda nuestra banda Agradecida con Noelia y con Facundo Así viene la apellida de nada que me sale Nueve para mí Abel Daño Abel Daño Y Facundo Pereira Es nuestro primer paso juntos Espero que vuelvan Y que les haya gustado Caro Magno Miquel Carito Miquel Sofi también Bueno, vamos todos adelante a saludar Dani Ortero Nicolás García Enflor Ciarlo Fede Cazañas Dani Varela Magui Paranahuel Si me acuerdo Gafne Dami Arje Ande Y Pame Todos para adelante Ella es Valeria Y ella es Lourdes Gracias Gracias a todos Muchísimas gracias